Un millón, un millón trescientos mil en tres días, es increíble, vemos las fotos y los videos de cómo están incinerando los cadáveres, parecen, parecen hogueras, parecen hogueritas de esas que uno pone cuando está acampando, pero es increíble, ahí debajo hay un ser humano, tremendo, ¿saben? La gente aquí se está jugando, miren el fin de semana en el malecón, en la capital, en una zona que le llaman el maleconcito, eso es después de la cementera, en la Joe Washington, eso ahí la gente estaba sin nascarilla y sin nada y gozando y muchos romos, entre el romo adulterado y el COVID se van a llevar una gran parte de la población, bueno, muy bien señores, continuamos entonces la pregunta del día, ¿cómo valora usted que el fiscal de Santiago se negara a firmar acuse de la suspensión? Según dijo el Ministerio Público. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación con el público, ¿no? A través de la red social WhatsApp. Hay que aclarar antes de continuar que el hecho de que él firmara o no firmara no cambia nada porque realmente él no tiene que aprobar su propia suspensión. Es una decisión que toma el Consejo Superior del Ministerio Público a instancia de la Inspectoría General del Ministerio Público y si el Consejo Superior decidió suspender a un funcionario, bueno, usted lo que tiene que hacer es aceptarlo. Claro. Usted puede no estar de acuerdo como funcionario suspendido, pero no tiene por qué aceptarla y que la acepte o no la acepte no cambia la cosa. Eso es bueno aclararlo para que la gente sepa que no es necesario que usted firme nada cuando le notifican algo y en este caso todavía más. Muy bien, suspenden fiscal titular de Santiago que allanó oficinas de Aver Martínez. El Ministerio Público suspendió al fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago, Francisco Núñez, por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En lugar de Núñez, fue designada de manera interina la magistrada Kirsa Milagros Abreu Peña. Francisco Núñez, he investigado desde hace varios meses por el allanamiento realizado en una vivienda de la urbanización El Paraíso, al norte de Santiago, en la que opera la oficina política del alcalde Abel Martínez. Francisco Núñez alega que la requisa en el inmueble de Abel Martínez tiene alquilado desde hace 15 años, fue realizada en busca de Carlos Edelmiro Rosó Peña y de Amilcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de 10 años, a quienes vinculan al mundo de las drogas, así como al porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal. Junto a Núñez, fue suspendida la fiscal adjunta Andrés Socorro del Carmen Fernández, quienes se encuentran bajo investigación de la Procuraduría General de la República. Se informó que el procurador adjunto Juan Medina remitió un legajo de 43 páginas con la referida medida cautelar, la cual le fue notificada al fiscal titular Núñez y a la fiscal Fernández en presencia de un alguacil y un procurador general de la Corte de Apelación. Muy bien, vamos antes de continuar con el desarrollo del tema, vamos a saludar a Carolina Rosa Medina que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Gerjan, buenos días, Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la región nordeste. Bien, gracias Carolina. Buenos días para ti, Francis Rodríguez. Sí, Amado, Carolina, Gerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un saludo fuerte a todas las personas que ayer nos vimos en las calles y donde transité. ¿Qué dicen? Le gusta el programa, un saludo a Gerjan, mandaron. Y Amado, profesor, siempre le dicen al profesor y a Carolina la Bella. Así le dicen a Lionel, el profesor. Sí. Francis, a propósito, yo le digo profesor. Adelante, Francis. Mira, hay cosas que parecieran de un color y son de otras. Muchas veces se busca crear una situación y hay quienes caen en la trampa. Desde un principio yo creí que era una especie de eso. A menos que me lo expliquen, pero los resultados de la investigación, producto de cómo se le llama cuando se le hace un informe a un fiscal. Es una querella ante la inspectoría. Exacto, una querella disciplinaria puede ser. Disciplinaria. Aquí hay mucho de eso. El inspector es como el fiscal del área disciplinaria dentro del Ministerio Público. Hay un tribunal disciplinario que está conformado por fiscales también, incluso lo preside un fiscal, regularmente un fiscal adjunto al Procurador General de la República, y es el que conoce los asuntos disciplinarios. Es decir, que cuando se encuentra mérito para una suspensión, me dan la razón. Porque no creo tampoco que contra este se vierta todo tipo de cosas para dañarle la moral, su ejercicio profesional, su ejercicio público, si no se encuentran los elementos constitutivos de una falta grave en el ejercicio, abuso de poder, porque eso es abuso de poder, acciones duditativas, porque si tú conoces cuál es el procedimiento, si tú conoces cuál es, se presume que tú conoces como fiscal, cómo y cuándo se puede producir. Y mira, yo recientemente estoy precisamente en un caso muy parecido, donde se ha dado fuerza pública y donde se ha ejecutado de forma aviesa y sin ningún tipo, ahí en Conuco, Salcedo, que a mí me ha dado pena. Un algo así, el cual no fue designado porque no se le dio los plazos a la otra parte, no es el designado por el juez para hacer el desalojo o crear o producir lo que se produjo, daño ecológico, daño al medio ambiente, a todo y a la propiedad privada. Yo no sé cuando estemos revisando las actuaciones de este alguacil, de estos individuos que dicen ser llamados de la comunidad, pero son dos. Así creo que han tomado el pelo a la policía, que al punto que después que se hizo la apertura, la policía se ha convertido en vigilante y va y hace y quita lo que mandan a poner. Oye, es una cosa increíble. Es decir, que aquí en este país hay actuaciones de individuos que debiendo de tener la pulcritud en el manejo de sus cosas y que tiende a dañar, cuando usted actúa como autoridad frente a otro, a un tercero, le causa daño si usted no cumple los procedimientos y es pasible de eso, de esa suspensión. Yo espero que esto sirva para todos porque aquí lo hemos dicho y creo que ayer, cuando es a uno, uno sufre, pero es que aquí cualquiera puede ser objeto de un atropello y de un abuso. Así es. Si siguen así con intenciones de esa naturaleza. Bien. Yerian. Bueno. Bueno. Yo creo que ha sido reiterativo con eso de la patana cargada de cemento, ¿verdad? ¿Cuál es eso? La patana, el Estado, la violencia que ejerce el Estado a través de sus instituciones, especialmente a través del Ministerio Público, que tiene demasiado poder en la República Dominicana y que hace y deshace. Eso crea temor. Y entonces eso necesariamente provoca una situación en la ciudadanía de que un fiscal pueda ir a tu casa, allanarte supuestamente por error, por decir que encontró ahí armas ilegales y entonces hacerte un expediente y mientras el caso se resuelve, si no fuera Abel Martínez, estuviera preso. Imagínense ustedes, por ejemplo, porque lo que pasa acá era un hueso muy duro de roer, pero se lo hubiesen llevado preso si llevan a Cueblo Unido preso ahí. Si encuentran a Junior ahí y no es algo del alcalde de Santiago, se lo llevan preso. Pero tú no te puedes llevar al alcalde de Santiago preso así por así, porque se te va a dar un escándalo y más una persona con ese nivel de popularidad que tiene Abel Martínez en Santiago. Naturalmente esto provocó que la propia sociedad de Santiago reclamara este exceso de casualmente nuestro profesor. Lamentablemente creo que... Francisco Núñez. Sí, Francisco Núñez. Tiene que ser sometido a algún tipo de evaluación. No coja esa parte. No, claro que no. Él es profesor. Mira allá, no coge esa parte. Fue profesor mío allá. Allá en Guapa. Entonces, ¿qué resulta? Mira allá, no coge esa parte de él. No, pero claro que no. Yo creo incluso tengo que pedirle al profesor, creo que debe hacerse una evaluación psicológica, porque su conducta ayer no me pareció la más correcta. Ah, reaccionó. Me pareció extraña. No la tiene por ahí. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al profesor? Si a usted lo suspendieron, váyase para su casa. Debió salir con la frente en alto. Si él entiende que no hizo nada malo, debió salir con la frente en alto. Pero lamentablemente se atrincheró en la oficina y hubo que buscar la policía para sacarlo. Algo realmente impresionante en un profesional. Mira, yo tuve todo el día bregando con el asunto ese que comenté. Lo desconocí ayer. Dije, no, por mínimo, se puso loco Francisco. Lo estamos volviendo locos. Y mira, el que conoce a Francisco sabe que es una persona tranquila. No aparenta eso que tú me estás diciendo. Lamentablemente quizás ayer. Cuando yo estuve en la maestría de Derecho Penal y él me pareció muy ponderado y muy conocedor de su asunto. Él es una persona muy chévere, muy jovial, muy tranquilo, de perfil bajo. Pero ayer me sorprendió. Hablaba hasta despacio. Sí, sí, muy tranquilo, siempre con una sonrisa. Y ayer yo lo desconocía. Cuando supe, a través del grupo que tenemos de abogados, estudiantes de allá de Santiago. Se atrincheró el hombre. Dijo, ¿por qué es esto? Pero vámonos para Santiago porque yo no lo puedo creer. Y hubo que buscar una patrulla de la policía para que interviniera. Dije, Carolina. Bueno. Cualquiera se puede equivocar. No es la primera vez. Pero hablando de justicia. Ah, bueno. Hablando de justicia. Tú ves que necesitamos inteligencia emocional. Somos mortales. Pero hablando de justicia y de investigación, se supone que hay muy poco margen de error. Pareciera que es la norma las confusiones en lo que tiene que ver con el ámbito de la fuerza pública. Vemos que en este caso, como bien dice Yerlán, es porque fue Abel Martínez. ¿Cuántos que no son Abel Martínez vemos nosotros día a día que son confundidos por la policía? Sí. O que vemos familiares o la comunidad quejándose de que a ese muchacho le pusieron droga porque arman una escena. Allanan la casa de la casa política del señor Abel Martínez que tiene 15 años el rentado con esto, buscando a dos ciudadanos. O sea, tú te preguntas, ¿cómo es que se confunden de esta manera, de esta forma? Porque se supone que hay dirección, que hay datos, que hay información. En el proceso de investigación. Cuando se hace ese tipo de cosas, lo primero que se hace es un proceso de inteligencia. Totalmente. Es referencia al principio. Y entonces tú ubicas, tú ubicas la gente, tú sabes dónde están, a qué hora se levantan, a qué hora. Esto le luce al vecino. Pero sí se hace inteligencia. Esto le luce a un vecino confundirse de una casa. Ay, no era aquí, ando buscando esto. O fue aquí que me robaron la gallina. Pero a los cuerpos de inteligencia de nuestro país, señores, es que hay que recordar el caso de esta pareja que venía de la iglesia, confundido. Dios no, y la pasola no ha aparecido. Y no aparece, el tal operativo de las pasolas robadas. porque no era la pasola, después eran unos atacadores. Entonces, cuando tú ves estas cosas, repito, y sigo esa parte del comentario que hace ayer, es porque fue Abel Martínez. Si le pasa a un que no es ningún Abel Martínez y nadie por ahí. A Junio, a Junio, a Erick, le dando galletas. Súbase ahí. Quiere que irse ya de aquí con una comitiva de teleno a ver si lo dejan salir. No, pero cállese. Esto es lo que te quiero decir a ti. ¿Qué garantía tenemos nosotros de parte de nuestras autoridades de que mañana no vayan a mi casa, a la de Amado, a la de Francis, a la suya, amigo televidente, usted que nos está viendo, confundidos, o que vayamos en nuestro vehículo y no den dos o tres tiros, Dios libre a uno, confundidos. ¿Por qué así es que pasa aquí? Señores, nosotros, y decían estos días, nosotros no tenemos una tasa altísima de enfrentamientos, o no de enfrentamientos, sino de ciudadanos que mueren en manos de las policías, sin causa alguna, y aún a veces los que son perseguidos, cuando se ven las imágenes que estaban sin arma, pero que la policía en el hecho los mata, personas que estaban desarmadas. Entonces, estas cosas, yo creo que la Policía Nacional, en este caso fue el DNCD, el Ministerio Público, todas las instituciones que tienen que ver y que trabajan en conjunto, porque fue una orden, es un trabajo de la DNCD, el Ministerio Público y la policía que se dirige a través de ese documento, ¿cómo es que se llama Amado?, de la orden, de allanamiento, entonces, es un trabajo en conjunto que se hace, y no debe de haber, sí, y no debe de haber margen de error a estos niveles, señores, por Dios, así no. Mire, esas confusiones, uno la descree por muchísimas razones. en una ocasión, en una ocasión, a Huacar Fernández, siendo procurador, procurador de la corte, yo era el titular, le hicieron un allanamiento por error, su casa, después que, cuando él venía bajando la escalera, que lo vieron, supuestamente por error, ah, pero magistrado, y es usted que vive aquí, entonces, una locura, otro caso que se dio aquí, fue el de, este señor que vive ahí, después del puente Vijao, que tiene un carro, unos carros viejos, que es coleccionista, ah, Dios, claro, yo tuve, participé de eso como abogado, ese señor, ese señor es amigo de Huacar, a propósito, y yo tengo una escopeta, que es una reliquia, una escopeta de fabricación española, yo creo que él la usó esa, del año 1900, del año 1900, y Huacar me dice, que ese señor, ese señor muy curioso, una gente, si tú quieres, vamos, para que me le hagas la culata, porque la culata estaba deteriorada, la culata de madera, y él se la lleva, la escopeta, pues la DNCD se tiró en esa casa, y no encontró nada, porque realmente, o hubo un error, o le hicieron una maldad, porque esas cosas se cobran también, en la policía, en la DNCD, y lo único que encontraron, fue el tiento de escopeta, tú ves, y se lo llevaron por eso, cuando yo me entero, que me dicen, cuando yo llego a la procuraduría, yo llamo al jefe de la DNCD, y le digo, oiga, esa escopeta no es de ese señor, esa escopeta es mía, ahora sometame a mí, si usted quiere, pues la escopeta es mía, no magistrado, cuando digo, pues tráigame mi escopeta, y deje esa vaina así, que eso es lo que, ustedes han metido la pata, y si siguen jugando con eso, la van a meter más profundo, bueno, pues finalmente, me devolvieron la escopeta, por suerte, el hombre terminó la culata, o sea que, por suerte, la dejaron terminar, y le tiró un culatazo a uno de ellos, pues lo que te quiero decir, esa escopeta la tengo yo, en mi casa de naranjo dulce, en una pared, porque es una reliquia, una cosa que tiene ciento y pico de años, una belleza, una escopeta que los, los italianos llaman la, lupara, 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 porque es para matar el lobo, para matar el lobo, nada más, usa un solo cartucho, de los bolones grandes, y es de la que se desgonzan, o sea que es una escopeta, que es inservible prácticamente, es de lujo, es para exhibirla, pues miren, eso no es, yo conozco muy bien, tanto al inspector general, del ministerio público, como a Francisco Núñez, a Fran, mi amigo Fran, con quien me une el lazo, de muchas relaciones, de muchos años, eh, Medina, Juan Medina, en medio de una clase, en la escuela del ministerio público, yo lo arrastré para San Francisco, a él y a Carlos Moreno, porque ellos dos decidieron, yo me atrevería a irme con usted magistrado, porque creamos una, una empatía en esas clases, digo no, pues yo me lo llevo, si ustedes quieren, de una vez hice mi majarete, en la escuela, y me lo mandaron para acá, los dos muchachos, lo puse como fiscalizador, lo mandé a Castillo, en Castillo fue la única vez, la única vez, en que un famoso narcotraficante de Castillo, tuvo que salir corriendo del pueblo, porque, no lo dejó trabajar, o sea, persiguió, bueno, la gente de ahí, no quería que se fuera, cuando se lo llevaron a Samaná, no quería que se fuera, o sea, Juan es un hombre, ahí, de mucho trabajo, Juan no es un hombre, que le hace un daño a nadie, ni se inventa una vaina, ¿se ve? entonces, yo, yo, además, es un individuo, que tiene suficiente material colgante, para enfrentarse, a cualquier situación, yo recuerdo, acuérdense de aquel famoso caso, de los, 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 los bultos, de droga y dólares, en Samaná, siendo él, fiscal, que incluso, había uno de esos bultos, que se lo, que lo querían desaparecer, y él no lo dejó, y eso le creó una situación, era Juan, Juan Medina, que es el inspector hoy, y Francisco, es para mí, una persona, una buena persona, yo entiendo que Francisco, es un gran profesional, un gran, y algo, puede estar pasando, quizás, Francisco se equivocó, bueno, no sabemos, qué pasó ahí, pero no debió tampoco, de asumir esa actitud, era como dice, si usted lo votaron, si usted, y yo te iba a decir, que no es la primera vez, no sé si usted recuerda, en el caso de Nelson, Nelson, un morenito, él que era abogado del estado, abogado del estado, que para poderlo, lo destituyeron, y para poderlo sacar, hubo que, hubo que sacarlo en Parihuela, en Parihuela, en el propio sillón, con Ea de arriba, sí, entre, entre, tres guadias, lo que pasa es que Juan Francisco, es muy grande, no, es un gran, entonces, no puede cagar, entonces, yo pienso que ahí, lo que hay es que ver, y profundizar, y decirle a la opinión, bueno, yo entiendo, lo que está pasando, porque, Fran es un gran muchacho, pero yo estoy, yo apuesto a, yo sé que donde quiera, se cuecen habas, porque fíjate una cosa, el consejo del ministerio público, está compuesto por, por la misma organización, por miembro de la misma organización, y tienen su código de actuación, lo mismo me pasa, cuando yo he criticado, un órgano que ha debido ser, un rector, de la función judicial, me refiero al consejo del poder judicial, creado por ley, por constitución del 10, y que vino a engrosar, la, la, o a fortalecer, el ejercicio, de la judicatura, es decir, entre jueces, pero óyeme, también se ha utilizado, ese consejo, para, amaneatar, o para, atar, jueces, que por denuncia, o por cualquier caballá, lo han suspendido, y a veces, han logrado hasta, la destitución, solamente por, porque hay un consejo, que tienen diferentes, modos de parecer, y que eso, ajá. De este asunto, que Fran es medio testarudo, a veces. Ah bueno, se vuelve bruto. Si, si, se encierra, se tranca. Y él entiende, que no ha hecho nada, y no lo explica mejor. Yo lo conozco bien, a fuerza de haber peleado, de habernos abrazado, a fuerza, de estar juntos, al lado, en una butaca, él y yo en la otra, y luego peleando, y él, mudarse para, la última fila. O sea, Fran es un poco sencilla. Pero más allá, es Francis Amado Yerlán, del profesor, Francisco Núñez, catedrático. O sea, nosotros debemos de, de ampliarlo un poquito más, en el caso ya, a nivel de justicia. Es lo que te iba a decir, que tiene calidad, para defenderse. Y Amado, lo que teme es de eso, que por su encerramiento, comete error, y no se sepa defender. Mira ese error. Mira ese error. Desde el punto de vista, del tema de la justicia, ahí empezó el error. Roger Young, en sentido general, y nosotros como ciudadanos, se supone que estamos en un estado de derecho, donde hay garantías, donde hay normas, donde hay una constitución que establece, cómo se deben de hacer las cosas. Y nosotros entendemos, que deberíamos de sentir, esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad. De esas instituciones, que buscan velar, y de garantizar, la seguridad, defender a los ciudadanos, de hacer los debidos procesos. Entonces, cuando nosotros vemos casos como este, de manera constante, cuando vemos a ciudadanos comunes, que le pasa, cuando vemos este caso, en el señor que fue Abel Martínez, cuando vemos la pareja de esposo, donde tampoco tú tienes la posibilidad de demandar, luego de que a ti se te daño, que tú sales en una televisión, como a veces vemos esos muchachos, que salen esposados, y que posiblemente pueden ser inocentes, por errores como este, ya después que tú sales en una imagen, que en el barrio va y te busca, la policía, un allanamiento, que entran a tu casa, que rompen todo, y que posiblemente sea un error, ¿quién te devuelve? ¿Quién te devuelve esa dignidad? ¿Quién te devuelve tu honra? Ya no hay, pero tampoco no hay demanda, o sea, tú aquí, aquí no hay una forma que tú tengas, una garantía de... La ley lo establece, pero no. Hay daño y perjuicio. No se da. Pero eso no. No, pero si se lleva, mira, como lo lleva Abel Martínez, parece que va por el labio correcto, el abogado. Miren, hay algo que yo voy a decir hoy, pero que no va a suceder en todos estos años. Y esto... No, pero tengo que advertirlo, tengo que advertirlo hoy. Anota la fecha. Anota la fecha, con tiempo. Y quizá, Amado, no sé qué pensar, Amado, que ha sido Ministerio Público, de esto que voy a decir. El Ministerio Público en la República Dominicana tiene demasiado poder y hay que quitarle. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una de las partes, ¿verdad? La parte acusadora, tú le permitas ir a allanarte sin un tercero imparcial. Por ejemplo, tú escuchas a Wilson Camacho, mi profesor, que sale de un allanamiento y te dice, aquí encontramos de todo. Y te deja ahí... Cuando fue a la Cámara de Cuentas, dijo él, saliendo del allanamiento, encontramos miles de evidencias que comprometen la responsabilidad. Que son caracol. O sea, ni siquiera, ni siquiera tuvo tiempo de dejarse a leer todo lo que encontró ahí y ya sale diciendo lo que significa que todo lo que él pudo haber encontrado ahí puede ser que él lo esté manipulando. a futuro, oigan lo que le estoy diciendo esto hoy, eso no va a suceder ahora, a futuro, tendrá el Ministerio Público que hacerse acompañar de un tercero imparcial porque es que el Ministerio Público en una investigación está interesado y Amado lo sabe. ¿Qué es lo que quiere el Ministerio Público? Es que el Ministerio Público no es una parte particular en el proceso. No debería ser, pero lo es. es parte de un sistema. Pero lo es. No, pero es parte de un sistema. Por eso yo decía ayer en mi comentario, una de las cosas que le aconsejo a los fiscales cuando voy a la escuela del Ministerio Público es que los casos que tú manejas no son tuyos. Exacto. Tú estás haciendo un trabajo y a quien tú persigues no es tu enemigo. Es verdad que tiene mucho poder. Yo digo, el Código Procesal Penal ha hecho del fiscal el hombre más poderoso de la nación. Ahora, lo único que se necesita no es quitarle poder porque tú necesitas poder para perseguir el crimen y el delito. Tú lo que tienes que hacer es establecer el mecanismo de vigilancia. ¿Tú ves? Eso sí. ¿Qué le ponemos? Un aguacil que lo acompañe. Y de consecuencia, ¿no? De consecuencia. No, es que no tendría mucho sentido. Digo yo, es porque, por ejemplo, ¿quién es el que allana y el que levanta la evidencia? ¿El fiscal? Bueno, en el caso penal. ¿El fiscal? En el caso penal. En el caso penal, claro. Porque ahora, en los civiles, se ha indicado que debe estar un notario el aguacil y demás para hacerlo. Pero es un tercero imparcial, ¿lo ves? Lo desalojó. Lo desalojó. Pero fíjate tú que el aguacil representa un tercero imparcial que no tiene ningún tipo de interés. Los embargos mobiliarios. Pero el aguacil no tiene ningún tipo de interés. Pero el Ministerio Público está sujeto a una serie de principios. Lo que hay que hacer aquí... Oye, bueno, pero ese es el problema. Niveles de consecuencias. Si no se cumplen los niveles de consecuencias, si no se obliga al Ministerio Público que cumpla con esos principios sobre la base de la cual debe hacer su trabajo, entonces vamos a seguir en lo mismo. Vamos a tener siempre el criterio... Hacer cumplir las normas. Exactamente. Y haya respeto. Sí, por ejemplo, que en la actuación haya respeto. El debate de un procurador general que crece lo más grande del mundo. Que salga de un allanamiento a decirle a la prensa esto, esto y aquello. Cuando él sabe que esa fase debe ser lo más privada posible. ¿Por qué? Porque es la fase de investigación. De ahí de que yo he defendido en contra de Yardyán su posición del secretismo no ilegal lo que está haciendo lo ve. Haciendo abuso y abuso del poder porque por ejemplo cuando a una gente lo arrestan... Óyeme, Fran, si tú sabes que inmediatamente se le hace un allanamiento a la persona que está en el lugar hay que dejarle una copia de esa acta de allanamiento y si se aprecia también hay que dar una copia de la acta... No, por ahí no se aprobó. Ah, bueno, pero ¿por qué Wilson Camacho ahora mismo el dios en la tierra hay que dejárselo pasar incluso en desacato de una orden de un juez que le dijo tiene que entregarlo y no lo hace? ¿Cuál era la función de fiscal? Óyeme, demasiado poder. El juez no entendió ahí cuando era la función. Ese poder tú no lo sientes porque no te ha tocado a ti. Cuando te toque entonces vas a sentir ese camión cargado de cemento que pesa mucho. Mira, no es a mí pero lo siento con lo que ha pasado en lo que yo estoy trabajando en este día. Mira, tú lo ves así porque no hay consecuencias porque si hubiese consecuencias por ejemplo y la procuradora jala a Wilson y le diga óyeme óyeme tú no puedes cuando sales de un allanamiento ponerte a hablar con los periodistas deja que sea el departamento de señores yo les voy a decir una cosa ¿Quién está encargado del área de comunicación de la procuraduría? No se sabe pero oye no se sabe que soy yo porque es que ese departamento no está funcionando porque se están encargando tú me entiendes lo mismo fiscal debe ser amado principalía aquí todo el mundo quiere estar al frente ese vedetismo ese querer ser una bailarina que lo vea pero claro eso es lo que es eso es lo que son vedetos y bailarinas que salen adelante esa no es la labor del ministerio público el ministerio público es una función áspera ríspida en la sociedad el ministerio público lo que crea es enemistades y ojeriza cuando un ministerio público crea eso yo creo en ese ministerio público ¿saben por qué? porque eso significa que está haciendo su trabajo por lo que pasó con Juan Medina en Samaná que por eso lo desterraron y lo mandaron de ahí de Samaná lo mandaron a Villa Altagracia como fiscal que ni siquiera una provincia es oye me lo degradaron porque estaba haciendo su trabajo claro oye me y después sobre todo cuando vino Jan Alain Jan Alain de triste recordación cuando vino pero malo 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 lo hizo desaparecer Sena me estudió y se hizo licenciado no le dieron funciones y Juan estuvo ahora es efectivo esa licenciatura Juan estuvo desterrado durante todo el tiempo de Jan Alain estuvo desterrado sin función entonces ahí caemos en lo que decimos acá que somos una sociedad hipócrita cuando vemos que se están haciendo las cosas correctas y que se están afectando intereses de una vez la sacan de circulación a esa persona bueno bueno el ministerio público no es una cadenita de oro para caerle bien a todo el mundo el que crea que le va a caer bien a todo el mundo que deje eso que se vaya para su casa a ejercer el derecho bueno señores vámonos líguelo con pie